¡Hola! Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 15 de la telenovela turca, Mujer. ¡Comencemos! El capítulo de hoy comienza con Bajar volviendo del hospital a casa. Todos la reciben y ella deja sus pertenencias en su habitación. Bajar y los niños pasan a la mesa para comer con la familia. Enver le dice a Sirín que cuando terminen de comer, ella deberá mudarse para darle su habitación a Bajar y a los niños. Todos lo miran sorprendidos. Bajar le dice que no es necesario. Sirín se siente ofendida y le dice que con gusto lo hará, ya que no la necesita y tiene una familia más grande. Hatice le dice Enver que Sirín se quedará en su cuarto y le darán a Bajar la de ellos. Enver dice que esa también es una buena idea y les pide que empiecen a comer. Sirín sale de la cocina y entra a la habitación de Bajar. Ella encuentra el celular de su hermana y logra eliminar la llamada que los niños habían hecho desde su teléfono. Al día siguiente, Bajar va con los niños camino a casa. Doruk está saltando y cantando con su peluche y de pronto él lo suelta y el muñeco cae en medio de la calle. Bajar se acerca a recogerlo y una camioneta logra esquivarla para no atropellarla. Bajar le dice al conductor que debería ser más cuidadoso. La ventana de la camioneta se baja y Bajar ve a una mujer diciéndole que es ella quien no debería atravesarse. Bajar se queda mirando a la mujer fijamente y la reconoce. Se trata de la madre de Zarp. Esta mujer no reconoce a Bajar. Ella solo enciende el auto de nuevo y se va. Bajar queda sorprendida. Al mismo tiempo, Sirín llega a casa y encuentra a su madre organizando la habitación pequeña donde estaba Bajar para ella y Ember. Hatice le dice a su hija que no hay problema y puede quedarse con su habitación. Sirín le dice a Hatice que no cree que deban darle su cuarto a Bajar. Ella solo está fingiendo estar enferma y ya le es su cómplice. Hatice le dice que eso no puede ser, pues un doctor nunca se prestaría para esas cosas. Sirín va a mirar la nueva habitación de Bajar, la cual está decorada y organizada. Sirín se enoja y le pregunta a su madre si acaso ellos se quedarán a vivir allí para siempre. Bajar y los niños entran y logran escuchar a Sirín, quien los mira y les dice que su habitación ya está lista. Sirín se encierra en su cuarto y Hatice les pide que sigan. Ellos entran y están muy felices al tener por fin una habitación grande para ellos solos. Pasan las horas y vemos a Bajar de vuelta en su trabajo. Ella llama al señor Batillar, el dueño de la tienda de abarrotes en el pueblo de Zarp. Ella le pregunta si sabe dónde vive la madre de Zarp. El señor Batillar le dice que ella es una mujer muy peligrosa y de malos sentimientos, así que no debería buscarla esperando algo de su parte. Bajar le dice que solo necesita preguntarle unas cosas. El señor Batillar le da la dirección de su lugar de trabajo. Bajar le pide a su compañera Ferdane que la cubra un momento. Ella sale y llega al lugar que le dijo el señor Batillar. Bajar pregunta por Yulide, pero el dueño del lugar le dice que Yulide no trabaja allí desde hace cuatro años. Ella se fue diciendo que su hijo era rico y la mantendría. Bajar está confundida y sorprendida. Bajar vuelve a su casa en donde es recibida por Hatice. Sirín también está en la sala, pero Bajar no la saluda y se va directo a su habitación. Sirín le dice a su madre que Bajar es una grosera, pero Hatice le pide que la deje en paz. Sirín entra corriendo a la habitación de Bajar, quien tiene su mente en lo que le dijeron acerca de la madre de Zarp y no quiere que la molesten. Sirín le grita que es una grosera que piensa que está viviendo en su propia casa. Bajar solo le dice que no le diga nada, pero Sirín le sigue gritando hasta que Bajar explota, la toma de los hombros y le grita que no la moleste más. Es una enferma mental que necesita ir a un psiquiatra de inmediato. Sirín y Hatice están sorprendidas por la reacción de Bajar. Ellas escuchan que Ember entra a la sala con los niños y Sirín sale de la habitación enojada con Bajar por lo que le dijo y con Hatice por no defenderla. En la noche, Sirín les dice a sus padres que saldrá con Levent. Ellos le piden que no llegue tarde, pero al amanecer, Hatice se da cuenta de que Sirín no volvió. Ellos llaman a Levent quien les dice que él dejó a Sirín en su casa a las 2 de la mañana. Enber y Hatice se alistan para ir a la estación de policía. Bajar despierta y les pregunta qué sucede. Hatice enojada le dice que van a buscar a su hija, quien se fue de la casa por culpa suya. La escena cambia a una enorme mansión. Una mujer está sentada en el sofá tomando café y llama a un hombre llamado Alp. Al no recibir respuesta de él, ella sube las escaleras y entra a una gran habitación. Del baño sale su esposo Alp, pero vemos que en realidad se trata de Sarp. Él la saluda y la besa. Ella es su esposa. Volvemos con Hatice y Ember. Ellos vuelven a la casa sin noticias de Sirín. Ember le dice a su esposa que no se preocupe, seguramente ya pronto aparecerá. Hatice está muy preocupada. Ella decide salir a la calle y buscar a su hija por todos lados. Mientras tanto, vemos a Sirín despertando en un apartamento. Ella le pregunta a su amigo Levent dónde están. Él le dice que es el apartamento de un amigo y seguro no recuerda nada porque tomaron mucho anoche. Sirín sonríe y dice que sus padres deben estar muy preocupados en este momento y deberían tomar un buen café para celebrarlo. Luego, ellos van a una farmacia y les dicen a los empleados que son actores y necesitan que le hagan una herida y curación de mentira a Sirín en la frente y que le pongan una venda en el brazo. Esto para hacerle creer a sus padres que en realidad estuvo en peligro. Sirín vuelve a la casa llorando. Hatice y Ember la reciben y la llevan a su habitación. Allí, Sirín finge toda una escena. Ella les dice que su amigo sí la dejó en la casa, pero ella no quiso entrar porque ya no siente que pertenezca a esta familia. Así que se fue a un parque. Allí, había unos hombres que empezaron a susurrar cosas y luego la golpearon. Ella logró escapar y se fue al hospital. Sirín le pide disculpas a su padre por todo. Ember logra creerle y la abraza. Él le dice que todo está bien. Ellos salen de la habitación de Sirín, miran a Bajar y entran a la habitación de ellos. Hatice llorando le dice a su esposo que lamenta decir esto, pero Bajar se tiene que ir de la casa. Es así como acaba el día. Es un nuevo día. Hatice despierta y le dice a Ember que tiene planeado rentar una casa para Bajar o vender la suya y darle la mitad del dinero, pero que no le diga nada a Sirín o se molestará. Horas más tarde, Hikmet llega a casa de Ember. Anteriormente, él ya había ido pensando que Ember tenía una relación con Seida, pero Ember le aclaró la situación y Hikmet le encargó que le hiciera un traje para ver su trabajo. Ember le dice a Hikmet que no ha podido comenzar con el traje ya que han tenido problemas familiares. Hikmet le pregunta qué clase de problemas. Sirín sale de su habitación y Ember le dice que unos hombres golpearon a su hija en la noche, como puede ver. Hikmet le dice a Ember que le diga todo lo que sabe de los hechos y él se encargará de encontrar a los hombres que le hicieron eso a su hija. En la noche, todos se reúnen a cenar en casa de Hatice. Sirín le pregunta a Bajar cuánto tiempo debe quedarse sin trabajo después del trasplante. Ella leyó que es por lo menos un año. Bajar le dice que así es, pero verá cómo resolver las cosas. Sirín le pregunta si acaso su esposo no la tenía asegurada. Bajar la mira y le dice que al principio sí, pero luego perdieron los beneficios. Sirín le dice que entonces no podrá hacer un viaje a Inglaterra por estudios que tenía planeado, porque si debe quedarse en casa después de la cirugía significa que ella también debe cuidar de ellos. Bajar le dice que puede inscribirse en su curso e irse. Ella organizará su vida para que no tengan que molestarlos durante su recuperación. Sirín sonríe y ambas discuten. Nisan comienza a llorar y Bajar le pregunta qué sucede. Nisan le dice que hoy fue su cumpleaños, nadie lo recordó. Todos se sienten mal y Bajar le pide disculpas. Al mismo tiempo vemos a Sarp o Alp sin poder dormir. Él se levanta y va al baño. Su esposa le pregunta qué pasa. Ella mira y le dice que debe volverla a ver, no lo soporta más. La mujer le dice que sabe que no puede detenerlo, pero no está de acuerdo. Sarp le dice que no le importa su opinión y lo hará. El capítulo acaba con Hikmet. Uno de sus hombres entra a su oficina y le dice que ya terminaron de investigar lo que les encargó acerca de la joven que fue golpeada. El hombre le dice a Hikmet que en realidad todo fue una farce y no hubo ninguna golpiza. Él le muestra varias fotografías de Sirín entrando con Levent a un apartamento. Y luego al otro día unas fotos de Sirín en una farmacia con una empleada poniéndole vendajes falsos. Ella le dijo a los empleados de la farmacia que era una actriz que debía interpretar un accidente y por eso ellos accedieron a hacer los falsos vendajes. Hikmet ordena que lleven a Ember a su oficina. Ember entra y Hikmet le cuenta toda la verdad. También le muestra las fotografías y le dice que a su hija solo se le ven los vendajes. Pero nadie ha visto sus heridas y es por eso que no existen. Ember está sorprendido y más enojado que nunca. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.